Aguas vivas, aguas vivas, aguas vivas yo quiero Señor, de fin día de vida, de gordo y de amor, de fin día de vida, de gordo y de amor. Aguas vivas, aguas vivas, aguas vivas daré Señor, al alma se vio la de Dios, al alma se vio la de Dios. Aguas vivas, aguas vivas, aguas vivas daré Señor, de fin día de vida, de gordo y de amor, de fin día de vida, de gordo y de amor. Aguas vivas, aguas vivas, aguas vivas que sale Señor, de agir en un trono de amor, de agir en un trono de amor. Aguas vivas, aguas vivas, aguas vivas, aguas vivas, son tus palabras Señor, son tus palabras Señor. Aguas vivas, aguas vivas, aguas vivas, Son tus palabras, Señor Son tus palabras, Señor